Ante el importante crecimiento de vuelos en el estado de Quintana Roo, durante esta temporada invernal se anuncia seis rutas americanas más al Aeropuerto Internacional de Cozumel, indicó Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel. Si estamos hablando de un comparativo de este año con el año pasado, estamos prácticamente un 11.36% arriba en la llegada de pasajeros vía aérea para acá, para Cozumel, y si comparamos contra el 2019 previo a la pandemia, pues prácticamente estamos más allá de un 67%. Esto representa alrededor de 59 mil turistas de pasajeros que llegaron vía aérea para acá, para Cozumel, y que, pues como mencionábamos el mes anterior, pues justamente ya dejamos atrás lo que fue la temporada baja, pues prácticamente vamos a tener un crecimiento muy importante para lo que será el próximo año. Agregó el funcionario estatal que aumentarán los arribos aéreos en la isla con vuelos desde Canadá y Estados Unidos de América. Espera para el próximo año un crecimiento por encima del 40% vía aérea y en asientos para Cozumel. Sin embargo, bueno, con las noticias próximas que tenemos para poder compartir, justamente el pasado 5 de diciembre, el vuelo de Air Canada de Toronto a Cozumel tuvo un incremento de frecuencias, antes solamente volaba los domingos, incrementó el día martes, entonces ya tenemos vuelos los días martes y los días domingos. Y también el próximo 9 de diciembre tenemos el reinicio de su temporada de la aerolínea Son Country que vuela desde Minneapolis hacia Acacia, Cozumel. Empezará con frecuencia los días miércoles y sábados, pero estará incrementando paulatinamente para lo que será a finales de diciembre, principios de enero, pues con tres frecuencias y de ahí hasta cuatro y cinco frecuencias a la semana. Por último, explicó que las frecuencias aéreas serán de gran importancia para la insula. La parte importante que se va a estar anunciando pues en próximos días es el regreso de la aerolínea Air Transat acá a Cozumel con sus vuelos de Montreal. Esta aerolínea que tiene pues aproximadamente tres años que por la pandemia dejó de volar para acá, para Cozumel, pues está de regreso después de tres años y empezará con una frecuencia los días viernes. También el regreso, pues como ustedes saben, hace apenas el mes de noviembre, tuvimos el regreso de la aerolínea Delta Airlines desde Atlanta y estará sumando ahora el 16 de diciembre un vuelo desde Minneapolis los días sábados, lunes y miércoles. Entonces pues esos vuelos vendrán obviamente a incrementar todavía más los números, las frecuencias y sobre todo la conectividad aérea para Cozumel.